Música Pues llega la Navidad a los realesjos en el ámbito comercial. Hemos presentado hace unos días el programa de Navidad, el programa festivo en el que, bueno, pues tenemos programadas actividades de ámbito cultural, deportivo, de ocio. Solidario, pero no puede ser de otra manera también la actividad comercial. Y será el próximo día 2 de diciembre, donde volveremos a esa cita obligatoria con la noche mágica. Esa actividad en la zona comercial abierta del Realejo Alto, donde damos el pistoletazo de salida a la campaña comercial. Una jornada dedicada para todas las edades, para todos los gustos, para las familias, donde tendremos gastronomía, donde tendremos moda, donde tendremos ofertas comerciales, espectáculos de ocio. Tendremos música, tendremos solidaridad también. Y bueno, sin más, pues invitarles este próximo sábado, día 2 de diciembre, a la zona comercial abierta del Realejo Alto para celebrar una nueva edición de la noche mágica, en este caso 2023. Y desde aquí, pues felicitar, agradecer ese trabajo que hacen durante todo el año, el tejido comercial del municipio, no solamente en las cinco zonas comerciales, en la zona comercial de Ico del Alto, de Toscal Longuera, de Realejo Alto, de La Cruzanta y de San Agustín, en todo el tejido comercial del municipio. Agradecerles esa labor incansable y felicitarles por estas fechas, deseándoles desde esta alcaldía y desde el gobierno municipal que, bueno, pues tengan una buena campaña navideña, una magnífica campaña navideña. Y a todos los que nos estén viendo, decirles que todo aquello que buscan, que quieran, lo encontrarán en los comercios con corazón de los Realejos, también en esta Navidad. Pues ultimando los preparativos para ese gran día que va a acoger, pues la dinamización comercial de la zona comercial abierta del Realejo Alto, son múltiples los comercios que se han sumado a esta iniciativa para participar, abrir sus puertas y ofrecer descuentos especiales ese día. Así que desde aquí un agradecimiento a todos los que se van a sumar para que el evento pues siga adelante. Vamos a poder encontrar las actividades desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche. El parking, comentarle que el parking trasero del ayuntamiento va a estar disponible hasta las una y media de la mañana para que puedan pues acoger esa gran cantidad de personas que van a venir al evento y así dejar en los vehículos. También tenemos las planas del llano para así poder también ubicarlos con seguridad que va a haber en la zona para poder así pues nada, disfrutar con todas las ganas del evento que se va a producir. Podemos encontrar pues seis puntos escénicos desde la Avenida Los Remedios, con la esquina de la Calle El Sol, Doctor González, Avenida Canarias, Calle Gomera, Calle Hierro. Van a ser las calles que se van a encargar de pues de estar dinamizadas, ¿no? Para poder encontrar todo tipo de actividades. Vamos a encontrar desde parte cultural, artística, música, parte deportiva también, con lo cual pues como verán pues hay infinidad de actividades para toda la familia, todos los públicos y para pasar un rato agradable. Acompañándonos también va a haber una feria de artesanía, va a haber el Paseo Solidario, ese gran Paseo Solidario que siempre nos acompaña cada vez que hacemos algún evento para un poco dar visibilidad a la bolo social que siempre pues queremos poner en auge. También nos acompaña pues una feria de cerveza artesana, Birralejo, que también se suma, va a estar acompañado todo con DJ. Este año hay una novedad que la Plaza de Santiago Apóstol pues va a albergar una feria intercultural donde promovida desde el área de la infancia, con la compañera Macarena al frente, pues da cabida a que esa plaza pues va a ser una cosa como muy especial que me encantaría que participaran todos los que se acerguen hasta esa zona porque se van a dejar sorprender y van a ser sorprendidos, por así decirlo, de una manera muy grata. Y a ver si no me dejo nada atrás, van a ver, bueno lo que quiero es que vengan por favor, emplazarlos al día 2 de diciembre porque tampoco quiero así desglosar mucho para que se deje sorprender, siempre cuentan que la noche mágica es lo mismo, pero esta vez de verdad que lo hemos intentado pensar y repensar para que pasen por donde pasen, pues encuentren actividades, encuentren ofertas y no olvidemos que es una feria que se hace justamente para dar cabida a eso, de dinamización comercial para esos establecimientos que abren sus puertas para que puedan hacer ustedes las ventas cuando a ustedes les guste. Al detalle de la programación, estamos todavía ultimando algún detallito que otro, podemos encontrarlo en la página oficial del Ayuntamiento y a través de los medios de Facebook e Instagram.